El día de hoy, damas y caballeros, vamos a hacer una ilustración de estas que se usa mucho para las bodas ahora de reservar la fecha. Como estamos en estos temas mexicanos, se me ocurre que vamos a hacer una especie de corazón, como de estos de latón, ya saben que se los atribuyen mucho como a Frida Kahlo y así. Yo creo que puede quedar algo muy bonito, muy original y bastante llamativo. Que por supuesto, de temas de bodas hay de todos tipos, colores, sabores y presupuestos. Entonces, para empezar la vamos a hacer cuadrada, porque yo veo que todo esto de Save the Day realmente solo es para mandar en el celular y pues se ve mejor una imagen cuadrada que cualquier otro formato. Entonces, bueno, aquí más o menos dejé centrado mi cuadrado. Vamos a ocupar nuestros hermosos plumones de lira. Y acuérdense que en este papel lo primero que vamos a hacer es hacer el puro boceto. Aquí no, ahorita no vamos a hacer algo como muy complicado. Entonces, vamos a empezar con el corazón, ¿no? Que va a ser el centro de nuestro dibujo. Si queda chueco, pues padrísimo, porque la verdad creo que con un efecto caricaturesco. Esta curvita de aquí son los brillos. Eso es bien importante luego cuando estamos trabajando con plumones, como que bloquear desde el principio estas partes para darnos una idea clara de qué va a ser. Y aquí en medio vamos a dejar, ya saben, la clásica flamita que le ponen en medio del corazón. De la pasión ardiente, ya saben. Y yo creo que de lo demás vamos a ocupar de estas curvitas azules. Ya saben, como si fuera, pues no necesariamente pétalos, pero definitivamente que sí le da como mucha, mucho énfasis. Porque estos trabajos en latón son muy elaborados, llevan mucho tiempo muchas piezas y demás. Entonces, aquí así súper rápido. Obviamente no van a quedar al final así. No se me estresen de que ahorita vamos en la parte del boceto. Y de hecho el boceto lo he estado haciendo últimamente con plumones a petición de ustedes para que realmente se pueda ver en la cámara. Entonces, bueno, a grandes rasgos este es nuestro corazón. Y lo que vamos a necesitar llevar aquí arriba es el banner donde va a decir reserva la fecha. Entonces, aquí vamos a dejarlo amplio. Ajá. Y esto nos da muy buen espacio aquí. Para, como que abraza el corazoncito. Y aquí va a salir el listón, ¿vale? Y acá le vamos a hacer exactamente igual. Yo creo que vamos a crecer un poco más la curva. Para que se vea mucho volumen. Y igual aquí abrazando el corazoncito vamos a bajar el listón. Y lo vamos a terminar aquí en piquito. Ya creo que está muy bien. Entonces, aquí puede ser reserva la fecha. Y que será para... Probablemente aquí en muy pequeño lleve la fecha. Pero como es un tema como tentativo. Ya saben, nada está escrito en piedra todavía. Solo queremos que nos vayan apartando nuestros amigos y familiares. Ok. Entonces, este de aquí lo vamos a terminar así como corazón. Aquí lo vamos a librar por poquito. Y ya que tengamos la base, pues todo esto va como decorado y demás. El banner y... O sea, algo que quede informal. Por lo mismo que les digo que queremos que quede algo informal. Porque como les decía, pues hay bodas de todos colores, sabores. Y que tengamos un estilo como muy libre, ¿no? Entonces, volvemos a usar nuestro papel para plumones y marcadores. Que lo que amo de este papel es que es transparentoso. Podemos ver claramente nuestro boceto. A ver, vamos a acomodarlo. ¿Sale? Y ya podemos trabajar. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? Primero, lo que va en el plano de hasta arriba. Que en este caso sería el banner. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar definiéndolo. Y sí, lo vamos a dejar verde. Porque verde es el color complementario del rojo. Entonces, va a contrastar muy bien, creo yo. Con el fondo rojo del corazón. Aquí, por ejemplo, como ya está muy delineado, vamos a dejarlo un poquito más corto. Y aquí sí decorando mucho, como la colita esta del listón. Listo, de un lado. Y acá igual, lo vamos a reducir un poquito. Y vamos a terminar nuestro listón de este lado. Como ven, no lo estoy terminando exactamente en el mismo lugar. Pero yo creo que eso está muy bien. Y bueno, acuérdense. Tenemos también nuestra hoja de sacrificio. En esta, como ya estamos trabajando sobre nuestro producto final, aquí vamos a revisar realmente el color de nuestro plumón. Miren, por ejemplo, este está muy cafecito. Este va acá, en los oscuros. Este está un poquito más naranja. Entonces, este es más claro. Y este de aquí. Pues estos dos van en un medio. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar de claro. Vamos a empezar con el claro. Con este, vamos a trabajar al lado del brillito del corazón. Este es el más claro. Estos son los que van en medio, porque ya revisamos que el corazón es muy grande. El área que tenemos que llenar. Aquí definiendo la figura de nuestro corazón. Y después vamos a volver a pasar con el plumón más claro para definir la forma y que el degradado no quede como lleno de rayas. Y aquí tenemos que confiar un poquito en nuestro papel, porque el papel es el que nos va a dar chance de trabajar y puede absorber bastante tinta. Entonces, no tenemos que preocuparnos de que queden las 50.000 rayas. Obviamente, siempre cuando nos quedemos trabajando en esto. Aquí no se, no vayan a hacer así de, ay, si me fui a comer y regresé y ya no está quedando igual. Porque pues obviamente tanto tiempo no va a funcionar, ¿verdad? Como pueden observar, ya las rayas empiezan a desaparecer. Otra cosa que también les quiero recomendar mucho cuando hacen este tipo de ilustraciones o cosas que sepan que ustedes van a mandar en el celular. Es, háganlo más grande de lo que acostumbrarían. Porque así le pueden poner detalle. Y a la hora de verlo en el celular, como pues obviamente es más pequeño, pues no se notan tanto los errores, las líneas. Y pues creo que eso es un excelente tipo. Así no nos tenemos que estresar tanto de, ay, me salí tantito de la raya, qué sé yo. Bueno, la verdad es que cuando algo lo hicimos en un formato grande y después lo hicimos en un formato pequeño, pues muchos de los errores luego no se alcanzan a notar. Usamos dos tonos de rojo. Le echamos bastantes capitas. ¿Y qué tal? Se ven muy, muy bien. Entonces ya estamos con esto y vamos a trabajar con la parte de atrás. Este tema de la flama ardiente del amor y la pasión, bueno, que les puedo decir, me puede mega fascinar. Entonces aquí vamos a hacer la flamita. Bueno, otra vez vamos a usar en rojo. Ay, de amarillos tenemos más tonos, qué cosa más maravillosa. Y aquí podemos jalar un poquito el color del delineado. Aquí vamos juntando el color con lo de la flamita. Y vamos a usar el amarillo que es un poquito más oscurito, la parte de abajo. Entonces la flama roja ya no quedó pegada a la base. Aquí le podemos dar un poquito de degradado. Los delineados definitivos me gusta hacerlos al final, no hacerlos tan al principio. Y aquí como estamos trabajando con colores muy llamativos, ahora vamos a enfocarnos en los azules. Para toda la textura que va alrededor del corazón. Y lo mismo, vamos a revisar. Este es un azul claro. Azul claro. Este sí está muy oscuro. Este lo podemos usar para delinear. Y este es un poco más brillante. Pues vámonos por el brillante. Que sería este de aquí. Y este ya sabemos que es un poquito más claro, ¿no? Ahora sí, nos vamos a tomar un poquito de tiempo en hacer los petalitos. Aquí no les recomiendo mucho que intenten que quede perfectamente pegado al... ¿Cómo se llama esto? Al rojo. Salvo que ya tengan como más experiencia en hacer este tipo de delineados. Porque como los plumones son base a agua. Si no lo hacen con el suficiente cuidado, pueden estar manchando la punta de su plumón. Que si sucede, permítanme decirles, tampoco es el fin del mundo. Este tipo de plumones, cuando los llegamos a manchar, sencillamente tomamos una hoja de papel limpio y hacemos trazos hacia afuera de forma delicada hasta que veamos que ya está saliendo el color real de nuestro plumón. Si queda un pequeño espacio, nada hay que preocuparse porque sabemos que vamos a regresar a delinear. Y vamos a delinear o con un azul muy oscuro o con un color negro. Entonces, en cualquiera de ambos casos, si se mancha la punta, pues ni en cuenta nos vamos a dar porque la tinta es muy oscura. Aquí vamos a dejarle, bueno, aquí le hemos dejado un piquito, aquí vamos a dejar otro corazón chiquito. Y acá no se me estresen porque falta el delineado. Y ahí vamos a terminarle de dar forma y volumen a nuestro corazoncito de la base. Y seguimos con la textura de los petalitos. Y bueno, muchos de estos son en latón y hay mucha gente que lo deja como en gris. Pero bueno, nosotros aprovechando que es ilustración, vamos a dejarlo con la mayor cantidad de color posible. Luego, acuérdense, una hoja limpia porque aquí voy a estar trabajando sobre el corazón. Entonces, como no queremos batir nuestro dibujo ni mucho menos, de esta forma yo me puedo apoyar cómodamente sobre el papel y trabajar sin batir mi dibujo. Pues así como hicimos estos petalitos, nos vamos a aventar todos los demás. Listo, ya terminamos los petalitos de nuestro corazón. Y otra cosa que falta definir un poco acá atrás va a ser como que color le vamos a... Que otro color le podemos poner. Yo creo que podríamos seguirnos en este tema de la Mertz. Pues vamos otra vez con amarillos y naranjas. Porque por ejemplo aquí tenemos este naranja también que está súper padre. Y como nos vamos a enfocar un poquito más en el tema de la textura, pues vámonos con un amarillo claro para que resalte mucho. Y después al fondo le vamos a dar otro color. Entonces este no importa que no pinte tanto. Verde de aquí adelante. Y tenemos aquí también amarillos y verdes. Acuérdense que el verde es azul con amarillo. Pues vamos a hacer una prueba. Ese verde está muy lindo. Ah, este está claro, este está perfecto. Y... ¡Oh! Miren, perfecto. Alguien nos dejó la mente y nos dejó el degradador ideal para nuestro trabajo. Entonces tenemos el más claro, el mediano y el verde oscuro. Y vamos a hacer este degradado para que cuando le pongamos texto, nos podamos leer sin mayor problema. Luego nos vamos a ir con el medianito. Finalmente, el más oscuro. Y aquí podemos dejar como muy a propósito estas rayas. Porque el área es grande. Entonces... Una chance de que luzca como la textura de los plumones. Porque acuérdense. Si no pueden ocultarlo, háganlo evidente. Perfecto. Entonces ya tenemos el primer plano de nuestro banner. Y aquí obviamente vamos a necesitar que quede más oscuro. Y... La entrada vamos a ocupar el verde oscuro. Y este ahorita le podemos agregar otro tono que nos ayude a oscurecerlo más. Aquí un poquito menos porque sí está alcanzando a abrazar al corazón. Listo. Entonces nada más nuestros plumones claritos. Siempre vamos a cuidarlos. Ya sabemos que se pudieron haber combinado con otro color antes de taparlos. Nada más revisar que queden limpios. Para que estén listos para cuando queramos hacer el siguiente trazo. ¿No? Y luego vamos a ver lo de la textura del corazón. Entonces acuérdense que teníamos nuestro café como... Bueno, ¿cuál café? Nuestro rojo como muy oscurito. Es el momento en que lo vamos a retomar. Porque aquí vamos a empezar a trabajar las sombras y el volumen. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos este de aquí. Las sombras me gusta ocupar colores de la misma línea, solo un poquito más oscuros. Porque obviamente cuando usamos el delineado, pues ese casi siempre va en negro. Y aquí nada más jalamos tantito el color para que se sienta degradado. Vamos empezando de abajo para arriba. Y vamos a hacer exactamente lo mismo de este lado. Solo vamos a dejar más cargado el plumón. Todo va a llevar sombrita, solo que en la parte de abajo la vamos a dejar más gruesa. Para que coincida un poco con el dibujo de al lado. Y también para que como el volumen natural de una figura así de curva. Aquí va a llevar poquito. Y aquí en donde se junta la punta, aquí otra vez lo vamos a engrosar un poco más. No muchísimo, solo un poco más. Ya vieron, y ya tiene este volumen como de caricatura que me encanta. Y si sentimos que se contamina mucho el plumón, lo limpiamos tantito. ¿Verdad que sí se va viendo una diferencia importante? Entonces vamos a terminar de nuestro lado derecho en el plumón. Igual, esta parte de aquí la vamos a dejar fina. Y la parte del lado derecho la vamos a dejar más gruesa. Pongo como para ayudar a este efecto de volumen del corazón y toda la curva que tienes. Entonces, este ya, calamos tantito el plumón de abajo. ¿Qué les parece? Vamos ya resaltando mucho nuestros propios trazos. Entonces, ahorita del corazoncito, creo que por el momento ahí está. Y vamos a empezar con, otra vez con la parte azul. Ahí ya se escondió este. A ver. Entonces vamos, estos son los brillantes. Y por acá creo que les hemos dejado el que es más oscuro. Aquí está este. Con este vamos a hacer el, pues el volumen. Vamos a empezar con el corazoncito que dejamos escondido aquí. Ya lo definimos, ya se alcanza a notar y ya no queda tan escondido. Y lo mismo aquí, vamos a empezar grueso abajo y delgadito arriba para darle el volumen que queremos. Un poco como si fueran los ejercicios de lettering. Y aprovechamos que, pues estos plumones son de punta, de punta pincel. Y lo flexible que son, pues son lo que nos permite hacer este trazo como de forma muy natural. Y miren qué diferencia hay entre los que ya les dimos volumen a los que no. Entonces, yo creo que es un paso que vale mucho la pena invertirle tiempo. Y bueno, así como hicimos estos, ahorita nos vamos a alentar todos los demás. Entonces, ya tenemos como este repujado en azul. Uy, vamos a darle sombrita también al fuego. También para que se vea, tenga este efecto como repujado. Podría ser café, acá tengo otro toma como cafezoso. Este, este está mejor. Entonces igual, empezamos en la base. Aquí voy más grueso. Aquí un poco más grueso. Y aquí va súper largo. Y le vamos a degradar todo nuestro, como un amarillo. Entonces, como pueden ver, ya todo está generando como mucho, mucho volumen. Se está viendo como más colorido. Y yo creo que en la parte de aquí hacemos, lo rellenamos de amarillo. Y yo creo que le vamos a dar mucha textura de línea. Y eso le va a dar como otro toquecito un poquito más especial. Vamos a ver dónde está mi amarillo palidito. Es este. Aquí sí, como ya no alcanzó a ver bien, ya vamos a quitar nuestro boceto de atrás. Y tarán. Ahí tenemos la base. Y como pueden ver, todos estos colores cálidos y todo esto empieza como realmente a resaltar. Y lo que les comentaba, aquí abajo vamos a dejar pura textura de línea. Y para eso tenemos nuestra punta fina en la parte de aquí atrás. Y pues vámonos por partes. Yo creo que vamos a dejar como la línea gruesa aquí en medio. Y tenemos varios tonos de amarillos y de cafés y de rojos. Entonces, de eso nos vamos a apoyar. Y aunque sean puras líneas, esto es lo que nos va a terminar de dar textura y volumen en la parte de atrás. Vamos a hacerlos como en B. Entonces ya tenemos, por ejemplo, este tono que se ve bien bonito. El contorno ahora sí lo vamos a delinear. Y podemos hacer las líneas que bajen. Y hasta luego podemos jugar con el contorno de las cestas. Y aquí vamos a hacer lo mismo, pero de arriba para abajo. Lo que no vamos a lograr con degradados, lo vamos a lograr con textura. Ya ven, les dije que el color clarito abajo iba a hacer que resaltaran mucho nuestras líneas en café. Y bueno, aquí ahora sí ya nos podemos dar el lujo de darle también un delineado fuerte a nuestro corazoncito. Vamos a usar... A ver, este que está oscuro. Lo mismo que con todo lo demás. Aquí, grueso. Aquí ya definimos qué es lo que queremos, que está en primer plano, en segundo plano, todo. Pero ahora sí podemos darnos vuelo con nuestro plumón. Aquí lo voy a poner mucho más grueso. Y aquí arriba lo vamos a dejar un poquito más delgado. Ahora sí, vamos a delinear nuestro banner. Y después... Lo complicado. Va a ser no equivocarse en el texto, pero... Ahorita les enseño un truquillo. Ahora, aquí vamos a poner reserva la fecha. Como no queremos echar a perder nuestro hermoso dibujo, vamos a practicar sobre este. Obviamente atrás le vamos a poner otra hoja, algo que sea a prueba de nosotros mismos, que si nos equivocamos no sea el fin del mundo. Y a ver, vamos a ver, por acá tengo un lápiz. Aquí está. Entonces debe decir, reserva la fecha. Perfecto. Entonces, si tenemos más espacio, podemos recorrer un poquito más. Que diga fecha. Entonces, como lo podemos recorrer un poquito más, aquí sí va a caber sin problema la... Esa me gusta dejarla con... ¿Cómo se llama esto? Con tipografía más script. Y fecha. Entonces, vamos a trazarlo con un plumón que sí vamos a ver. Vamos a usar el plumón negro. Que de todas formas, en el dibujo final también es lo que va a quedar. Y sirve que tenemos este pequeño espacio para practicar el detenio y no nos vayamos recos a la hora de la hora. Reserva la fecha, ¿vale? Entonces, esto es súper importante que lo hagamos en nuestro boceto. Porque si lo hacemos ya directo sobre nuestro dibujo y no queda, bueno, ¿qué les puedo decir? Entonces, aquí volvemos a hacer que coincida nuestro corazoncito y demás. Y alcanzamos a ver levemente nuestro texto. Pero ya tenemos una idea de dónde van las cosas. Y si quieren, para no equivocarnos tan ampliamente, igual vamos a primero pasarle con lápiz. Ahora, por si las dudas, no sea un error fatídico. Aquí ya alcanzamos a ver lo demás. ¡Lo logramos! Ok, ahora ya que está esto y se va viendo divino absolutamente todo, viene la delineada en negro. ¿Por qué? Para que todo resalte muchísimo. Acuérdense que es como cuando uno se maquilla. Ya delineados los ojos, ya somos otra persona. Entonces, a delinear. Estimados amigos, esto es así como termina quedando. Y yo creo que se ve súper bonito. Yo creo que refleja un poquito de nuestras tradiciones, del colorido. Y de la gran fiesta que nos espera, si nos llegan a invitar a esta boda. Y pues nada, muchas gracias a todos por haberme acompañado. Y les mando un fuerte abrazo y feliz año nuevo.